Nadie es eterno Que tanto siente y suspira por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedas ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Fuerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Lloren por el que se queja Si lo pueden ayudar Música Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!